qué tal amigos en estos momentos en un camino de terracería que se encuentra justamente aquí en tetlama a unos metros de la carretera tetlama sochicalco en este lugar fueron encontrados los cuerpos de dos hombres sin vida presentan disparos de arma de fuego y bueno pues están ahí al fondo de la imagen justamente están realizando los peritajes por parte de los elementos de investigación fiscalía y elementos preventivos que están resguardando a la zona y pues es un campo abierto se dice entre un camino de terracería en donde bueno pues existen campos de cultivo en esta zona pues este es el panorama que tenemos de lo que ha sucedido esta mañana y pues es la información que tenemos para ustedes dos hombres asesinados a balazos camino de terracería poblado tetlama junto a carretera sochicalco tetlama municipio de temisco límites con pues llame a catlán en donde nos encontramos gracias hasta luego